Mi nombre es Rosendo Alvaro Lucio, servidor. Bueno, lo que es específicamente aquí, donde estamos ahorita, que es el Ernesto Elizondo, esquina con Gutiérrez de Lara, es el, pues, pensamos nosotros, nos imaginamos que hay un caído que no corre, ¿verdad?, que no corre el agua y este, y se sale el agua, y pues es agua de drenaje, agua verde, y como decía usted, en tiempo de calor, pues es más el olor que despide muy fuerte, pues que le pongan atención y que traten de arreglar el problema, porque ellos vienen y con el camión que absorbe el agua ese, que no me acuerdo cómo se llama el camión, el tipo de camión ese, y saca el agua, y de momento queda seco, pero eso no dura nada, porque se vuelve a llenar ya el mismo problema.